A través del programa de monitores culturales de la Gobernación del Valle, se vienen adelantando clases gratuitas en artes plásticas en el municipio de Tuluá. En esta oportunidad tienen la oferta educativa para niños, jóvenes y adultos para que mejoren su caligrafía y aprendan letra Timoteo. Nosotros tenemos una amplia gama de artes que estamos dando, por ejemplo, tenemos artes plásticas, promoción de la lectura, danza, no solamente de danza tradicional, sino urbana y en general la mayoría de las danzas las tenemos. Igual tenemos en este momento cursos de maquillaje, también tenemos breakdance y juegos tradicionales. Actualmente se tiene el curso de lettering, un espacio para aprender y decorar y mejorar la caligrafía. Bueno, yo enseño artes plásticas, en este momento estoy dando lettering. Esto se trata de letras bonitas, con marcadores y hacer que la caligrafía sea mucho más bonita. Es completamente gratis, se pueden inscribir yendo a cualquiera de las clases y allí directamente le hacemos la inscripción. Y las edades, de todas las edades se pueden inscribir, no importa la edad, el género ni nada, todo el mundo está invitado. Yo estoy dando las cárceles en el centro comunal de la avenida Cali, los martes y jueves a las 6 de la tarde. Están todos invitados, pueden asistir a todas las clases completamente gratis y los esperamos a todos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.